Termina de una vez lo que empezaste No vayas a dejar que mueras solo Si ya me lo gané de tanto amarte Entonces por favor ven y hazlo pronto Te doy por ser tu adiós la despedida Y salgas al final cargada en hombros ¿Qué más puedo perder si yo a mi vida Dejo de ser dolor de todos modos ¿Qué más me puedes lastimar? Después de tanto ya ni siento Y aunque me quiero desahogar Ya no he podido ni llorar Soy como un árbol que está seco ¿Qué más me puedes arrancar? Que no te hayas ya bebido No te puedes ni quejar Que ha sido tuyo hasta el final Tu corazón está servido Te doy por ser tu adiós La despedida Y salgas al final cargada en hombros ¿Qué más puedo perder si ya mi vida Dejo de ser dolor de todos modos ¿Qué más me puedes lastimar? ¿Qué más me puedes lastimar? Después de tanto ya ni siento Y aunque me quiero desahogar Ya no he podido ni llorar Soy como un árbol que está seco Que no te hayas ya bebido No te puedes ni quejar Ya he sido tuyo hasta el final Tu corazón está servido Sí, 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 sí Ya no te voy a dejar Gracias.